Buenas noches, bienvenidos a la edición viernes, por fin viernes de Apresión Radio. Hoy arrancó la fecha 4 de la Liga 1 de Fútbol Peruano, Cienciano le ha ganado 2 a 0 a Cusco Fútbol Club. Tenemos declaraciones, tenemos la palabra de los jugadores, de los protagonistas, como siempre ya saben ustedes que estamos trabajando casi casi a la par, casi casi en tiempo real, para que ustedes puedan tener la mejor información. Un partido que no se transmitió, un partido que ni siquiera fue por radio, ni siquiera por las redes oficiales del Club Cienciano del Cusco. Hoy en el estadio Inca Garcilaso de la Vega no se le permitió el ingreso a las cámaras de 11.90. Lo mismo pasará en los partidos donde jueguen los equipos que, digamos que tienen y están respetando el arreglo, el acuerdo que tienen con el consorcio. Por ejemplo, en el estadio Alejandro Villanueva, con la habilitación de tres tribunas, excepto la tribuna norte, aparentemente no va a haber ingreso de las cámaras de 11.90, que sin embargo está anunciando el partido por el canal de la Liga 1 Max, en las distintas parrillas de los distintos canales de cable que tiene la Liga 1 Max. No será transmitido el partido, ni siquiera por las redes oficiales del Club Alianza Lima. Así, con casi 3.000 dispositivos conectados, arrancamos la edición viernes de Apresión Radio. Vamos. ¡Gracias! 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 Muy bien, con 3.000 dispositivos conectados, arrancamos la edición viernes de Apresión Radio. Y hoy en Estudio Fútbol, en el programa de las 2 de la tarde, aquí en Apresión, habló André Carrillo, habló André Carrillo sobre cuáles son sus sensaciones de cara al partido por la final del Campeonato Mundial de Clubes ante el Real Madrid. Vamos, ustedes dirán, muchachos de producción, ¿vamos con la declaración de André Carrillo? Después, dice, después, bueno. A ver, Mauri Rosadito del Callao dice, apura pelado, que las cariñosas se me enfrían. No, Mauri, no. Ahí tenías pelo. Sí, sí, ahora también, ¿ah? No, menos, menos. Bueno, ya estamos los cracks, estamos completos. A ver, pelado, confirma, ¿Losano renunció? Hay muchas cosas que, hay muchas versiones, Mauri está tratando de confirmar, que se dieron durante el día. ¿No? Como por ejemplo la presencia de la Fiscalía en la Videna, algo que hasta las 5 de la tarde, hasta las 5 de la tarde, nos desmintieron. Por ejemplo, están hablando sobre una presunta renuncia de Agustín Lozano, algo que todavía no hay ninguna versión oficial. Carlitos Álvarez está haciendo las investigaciones del caso. De que lo están investigando, Lozano lo están recontra-investigando. Solamente digo, y hoy hubo presencia en Videna, lo que me están diciendo, asistentes. Hace minutos. Yo también pienso. Hay visitas en Videna y, bueno, vamos a ver cómo sale esta, ¿no? A ver, Danger dice, ¿qué le hicieron a Castor? Dice, bueno, ya estamos con Carritos Albán, con Aldito Ochece, con Yuliño, con Mauricio Obré de Mola, con Marquitos Ulises y, por supuesto, con el Castor. El Castor. Con el Castor, Ruñez, ¿cómo estás? El Castor. ¿Qué tal, Peter? ¿Qué tal cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Aldo? Yuliño. Castor. ¿Qué tal, Marco? Mauricio. Bueno, tía, creo que es importante, de alguna manera, se hace justicia. Creo que es el momento de limpiar de la corrupción el fútbol peruano. Y creo que, de alguna manera, de alguna manera, esto tiene que ir a erradicar. La corrupción tiene que salir, el fútbol peruano. Es una machuca, es un desastre. Es un zafarracho. Es un zafarracho. Es un desmadre. Es un desmadre. Es un desastre. Castor, una toalla, por favor, una toalla. Oh, de ti. Gracias. Que cuando hable la cabeza, no quedaste, Peter. Por favor. Buena madre. Bueno, a ver, mucho sin desafí, lo dice Castor. Bueno. Creo que ese momento, la fiscalía ya comenzó a hacer su chamba. Fuerza, peluca, ahora. Vamos, vamos a erradicar la corrupción, Olí. Tenemos que erradicar la corrupción. Y el cartélago de Fafán. Tenemos a Chelote, vamos a tener en Brasil, no jodas. Y el cartélago de Fafán. Totalmente. Bueno. Y el cartélago. Gracias, de verdad. Bueno, saludos de Chiclayo. Te saludan, dicen que están puestos ahora al garrobo norteño. ¿Por qué, mi hermano? Porque la costa te dejó el seco, el tronco seco. El tronco seco te dejó la costa. Hace tiempo. Hace tiempo. Bueno, nada. Hablamos, hablamos. Bueno, muy bien. Está con nosotros el Castor. El Castor Núñez. A ver, el que me ponen 4.0. Dice, las pastillas azules son dañinas. ¿Qué le hicieron a mi Castor? Dice. ¿No consumes muchas pastillas azules? No, yo soy maca, maca negra. Maca negra, concha negra. Y obviamente... Erizo, erizo, erizo. Si eres el Castor, andate a la mierda. Andate a la mierda. Luis Alco Cori. Dice, Miguel Moreno, un crack. Sí, un crack. Un crack, un crack. El huevón es... Miguel Moreno es un huevón, mimita todo el tiempo. Bueno, vamos con la gente. Seguimos con la gente. A ver, 5.000 dispositivos conectados. Fiore. Gá, dice, que cante el Honestini y diga, ¡Oleanza! Bueno, el domingo, mañana. Mañana y sábado. Domingo. Boys and the... ¡Oleón! Vamos a ver. Alianza, que armó un equipazo. Vamos a ver, carajos. Se plama lo que es. Han gastado. Han gastado un huevo. Han gastado un huevo. Han gastado un huevo de plata. Han gastado un huevo de plata. Sí, sí, sí. ¡No jodas! ¿No marco? ¿Alguien me pagaba el tipo? No, me pagaba un poquito, un poquito. ¡No, es verdad! Es una mierda. ¡Un despilfarro de plata! ¡Ah, despilfarro de plata! ¡Ah, despilfarro de plata! ¡Carajo, canta, canta, canta! Bueno, nada, discúlpame. No, 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 no. Pizarrinha, dice un saludo a la mesa. Yulinho, ¿te agrada la idea de que Ancelotti tome el mando de la Selección de Brasil? Posdata, mándame la mierda. Ya hay gente falso. Pizarrinha, me encantaría. Yo creo que es el entrenador correcto para una Selección Brasileira. Ajá. A mí me parece extraordinario. Pero lo han desmentido. Desde el entorno de Ancelotti lo han desmentido. No, lo han desmentido la Confederación. Sí. La Confederación Brasileira también. Sí, también la Confederación Brasileira. Pero lo dijo Reynaldo. ¿No? Me encantaría. O sea... Reynaldo Santos le mintió también. No, me encantaría porque un entrenador como Ancelotti, ¿qué equipo no quiere? ¿Qué Selección no le gustaría trabajar con? Y además conoce a muchos jugadores. Es un tipo de ganador. Conoce a muchos jugadores. Militao, Vinicius, Rodrigo. Pero la Selección Argentina no lo dice, obviamente. ¿Un jugador brasileño no viene a ser campeón del mundo? No, pero igual tampoco. Siempre va a morir con un argentino. Yate. En Brasil, como hablamos, no hay entrenadores de prestigio hoy en día. Único a Renato Gaúcho de repente que... Sí, claro. Y el otro era el portugués, ¿no? No, pero es portugués. Pero brasileño solo a Renato Gaúcho de repente. ¿Qué pasó? No hay, no hay. Pero ¿cómo sería Ancelotti ahí? Toda la camada de antes. Ahora, es un rumor que suena desde el mismo momento en que Brasil quedó eliminado del Mundial. Ahora, si tanto mencionan a Ancelotti para Brasil es porque algo es cierto de haber. Algo es cierto de haber. Ahí en Brasil fue el medio que sacó la información. Y Peter, te digo más. Ahí hay plata. Hay mucha plata. O sea, para Ancelotti ellos gastan lo que sea. ¿Y él sabe lo que es la plata? Y un niño la huele. Ah, ¿no? La huele. No hay plata y tal. Y obviamente creo que dirigir a una generación, ¿no? No es un marco. Es un dinero para todo lo que sabe. Te cae la muela. Ancelotti, todo lo que sabe, ¿no? Todo lo que sabe Ancelotti. Es un crack. Escucha. Y dirigir a Real Madrid. Paolo Puche dice, a ver si eres el Castor, sácate la mierda en la moto. No, no, no. La visi-moto. La visi-moto. He venido sin moto. Tengo mi scooter allá, pues. Tu scooter. Qué milagro que viene Castor hoy, ¿no? A ver, Agustino Sano Oficial dice, este Gonzalo sí me cae bien. No habla mal de mí, dice Agustino. No, no puedo hablar más. Ya no puedo hablar más. En cualquier momento me empapelan. Ahí nomás. No tengo abogado. No tengo el abogado que tienes tú. No tengo el abogado que tienes... Pero si tú eres abogado, Castor. No, pero yo cobro muy caro. ¿A ti mismo? A ti mismo. Se cobro muy caro. Ahí está. Castor dice. Castor, joder, Agustino dice. Bueno, dicen que Agustino le han puesto, este, cura nuevo en misa. Cura nuevo en misa. ¿Por qué? Cura nuevo en misa. ¿Por qué? Porque se esfuerza, pero nadie lo entiende. Se esfuerza, ¿sí o no? Se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza. Pero escucha, mente se esfuerza para seguir hablando en portugués. Porque si no, si sigue parte del negocio. No lo contrata nadie, no lo contrata nadie. Ese es el verdadero Castor, habla de bandas. Claro, obviamente, sí. Habla de español. Habla pura abogada, Castor. Y ya no te dan trabajo nadie, huevón. Va a tener que volver, huevón, a bailar. Va a tener en el Yo Brasil, aquí en Chile. Nada, va a vender calpidina. A la media naranja, a la media naranja. Hay, te dice Miguel Moreno y a Laza, dice Miguel Moreno. No, no, no. No, no, no es. No, no. A ver, Hans Gutarra, ese Castor es un cruce con Ronaldinho. Hola, hola, hola. Hola, hola. Qué buena. Bueno, eh, ¿qué opinión te merece todo esto? No, no, es un desmato, un zafarrancho. Es un deshorro, un desastre, pita. Un desastre. ¿Cómo vas a jugar? ¿Cómo es que un fútbol profesional con seis equipos que no te acuerdas? Y ese Agustín, Agustín está jodido. Es un líder. Un líder comanda. Un líder está para salvar la situación. Para consensuar, para convocar. Tú eres un líder, ¿sí o no? Sí, claro, claro. O sea, si tú no fueras líder, no serías exitoso, pete. Agustín está ahí, obviamente, porque hay gente, obviamente, que está por sus intereses. De todas maneras, es un desastre, pita. Un desastre. No jodas, Hans Gutiúmelo. ¿Qué? 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 Si no hay gente que, obviamente, le sigue el juego, como ese mamarrata que está ahí, ¿no? Mamarrata. Mamarrata, pita, ¿verdad? ¿Es la verdad o no? ¿O no? ¿Cómo sabes de eso, algo? ¿Cómo sabes de eso? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Hay que otro que voy a meter en ese juego, Agustín. ¿Cómo? ¿Cómo que es eso? A ver, Luis Guerrero dice, falta que diga gol, carajo, y evidentemente. Gol, carajo. ¡Evidente, bien! Ahí está la misma vaina. Bueno. Mauricio, no sé si nada, Mauricio. ¿Lo conocías a Mauricio? Lo conocías a Mauricio. Mauricio lo han puesto, este, siberiano. ¿Siberiano? Tiene los ojos bonitos, pero sigue siendo un perro. ¡Terrible, Mauricio! ¡Lo adoré! Quiero, creo que de alguna manera, apoyar a un artista peruano que se gana los frejoles con su talento, su trabajo. Miguel Moreno está presentando un showcito en la estación de Barranco. Este 3 de marzo, 8 de la noche, a toda esa gente que compra el trampa, robeo, apoyen, carajo. El viernes 3 de marzo, 8 de la noche, la estación de Barranco presenta Barr. ¡Vamos a reír! Todas las invitaciones ahí, también está Marco Chuliza invitado ahí, a todas las invitaciones. ¡Míster PIN también! Vamos a estar, vamos a estar todos. Vamos a estar. El que no va, se va a la mierda también. El que va el rato oficial dice, mierda, digo, míster. ¿Ese castor también me va a insultar? No, no, no. No, 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 no. No te va a insultar, no te va a insultar. No te va a insultar. Entras a la venta en Teletique y en Atrapal. Y Miguel Moreno, punto oficial. Ahí está. Miguel Moreno, punto oficial. Tenemos un par de trajes que nos estaban quedando todavía. Tenemos sopa y chicha. Sopa y chicha. Bueno, ahí está. Gracias, Pita. No, este, Miguel, vamos a estar ahí. Bueno, yo sí voy a estar ahí. Bueno, los muchachos también. Los muchachos van a estar ahí. Vamos a ir, vamos a ir. Estamos arriba. ¿Estamos ahí? Tú eres un líder, tienes que estar ahí. Tú eres un líder. Tú fuiste un gran jugador de la U. Tremendo saguero. Él daba miedo más que Galiquio. No, me decido todo. Podía respetar. Y después de ahí sabe que yo soy mamadera. Qué coche eso. ¿Te estás llamando mamadera, Castor? No. ¿Castor? Tremendo saguero. Tremendo. Y este, el chino, no, alicate. Las dos piernas. Ay, ya. No, no. Escucho. Escondía la pelota. No, no, no. Con la voz de niño, obviamente, no parece. Escondía la pelota como Botallanita, pero escondía la pelota. ¿Sí o no? No tanto, no tanto, no tanto. Ay, qué bueno. Y, Castor, te veo con menos pausa hoy. Te veo más santa. No, pasa un papelito aquí, panca, por favor. Aquí, cálculo. Por favor, gracias. Ahí está, papel higiénico. Ahí está, mi amigo Choca. Papel higiénico ahí, Castor. Gracias. Y, creo que, de alguna manera, ¿no? Creo que, hay que seguir hablando. Mañana y voy. Mañana y voy. Mañana y voy. ¿Cuál voy? El domingo le va a salir. ¿Antigolio? Tremirar, güey. Claro. Bueno, vamos a estar entonces el sábado 3. No, viernes 3 de marzo. El viernes 3 de marzo. Viernes 3 de marzo. Ocho y la noche. ¿Qué pasó con tu barba? ¿Ah? No, hasta que se sale el calor, carajo. No hay aire acá. ¿Ah? Bueno. Qué bueno. Bueno, entonces ya lo saben. El viernes 3 de marzo, en la estación de Barranco. Así es. Miguel Moreno, con todas las imitaciones, va a imitar a, por supuesto, a todos los personajes de la política, del deporte. ¿Tienes alguna imitación sorpresa? Bueno, ahí vamos a hacerlo a Erick Osores. Erick Osores. Erick Osores. 08-870. Ahí está. Mira, eso me gusta, consumo mínimo. Y Raúl Gutiérrez también, como Gilberto Santa Rosa de ellos hoy. Ah, claro. No me preocupaste. Yo iba a ir, pero ese consumo mínimo es todo. Yo iba a ir, pero con consumo mínimo yo ya. No, si hay cerveza, ¿cómo que no? ¿Qué nos va a faltar? Hay que ir. Ah, de Gualdir. ¿Cómo que Gualdir? A Gualdir le han puesto Celia Cruz. ¿Por qué? Y su famoso el Quimbra. Y su famoso el Quimbra. A ver, Castor, Castor, claro que me imites. No, difícil. No lo huevas. Bueno, ahí está. Vamos con, bueno, narradores deportivos como mi amigo Antonio, Toño Vargas. ¡Toño! Muchas gracias, amigo de la televisión deportiva de la patria. Amigo de América Televisión, la más prestigiosa y poderosa señal de la patria. Lleva sus hogares el Perú. Colombia, cuidado. Por ahí viene Radamel Falcón por otra oportunidad. Se equilibra de puerta para Perú. Y no te pierdas. Charito besará el platanazo al fondo. Y sí, América. No vale parpadear. No vale parpadear. Se lo canta mi patria. Eso le dijo Advíncula Chayla. No vale parpadear. Cuidado que se viene por ahí Colombia. Cuidado Colombia. Lisandro Mesa impone condiciones por ahí. Pero uy, la diosa fortuna impide que se inflen las redes. No te pierdas. Este es domingo. A Robotín y el gato cuba en Tu Mujer Me Engaña Mejor. Gol, peruano. Acéptalo. Acéptalo, peluquero. Aquí no hay nada que cortar. Gol, peruano. Este día, 3 de marzo, en la estación de Barranco. Bar, vamos a reír. Comenta Gonzalo Núñez. Increíble. Ahí estamos, entonces. Es la hora, es que no es la hora, es que no es la hora. La hora es la hora. Acéptalo. Acéptalo, acéptalo. Jorge Kiefer. Damas y caballeros, amigos del país. Nos vemos en la estación de Barranco. Atrápalo y teletiquet. Además, por supuesto, estaremos con los grandes invitados. Sí, sí, voy a ir, voy a ir. Vamos, estamos ahí. La próxima vengo de Mr. Pip. De Mr. Pipí. Gracias, Carlitos. Lo dejo hablar en serio. No, 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 no. No te puede decir antes de imitar a Oches. Por lo menos una. Una que sea. ¿Sabes qué? La verdad es que estoy muy enojado. Cosí, cosí. ¿Y cómo sería, Mauri? Hay que ser demasiado bonito para imitarlo. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. A mí me manda bomba. A mí me manda bomba. A él le tiró a flores. ¡Aquí te la mierda! Un aplauso para Miguel Moreno. ¡Miguel, Miguel, Miguel! Un gran Miguel. Dale la mano y me va a dejar la mano en el aire. Normal, Miguel, normal. Un abrazo. Vamos a estar de todas maneras, ya lo saben. El viernes 3 de marzo, en la estación de Barranco, vamos al bar con Miguel Moreno. Pronto novedades con Miguel Moreno, porque Miguel Moreno... ¿Lo puedo anunciar o no, Miguel? Ya. ¿Puedo anunciar? Miguel Moreno está conversando con el señor Carlos Álvarez, con nuestro productor. Y Miguel Moreno, ojalá y Dios quiera, que se integre a la familia de Apreción. Apreción. A ver, acá está, acá está, acá está. Claro. Me olvidé. Ni a un piseador. Lavandería Mega Fresh. En San Juan de Miraflores. Mi amigo Carlito Melgar. Ahí vamos a lavar toda tu ropa, Marcos, ¿verdad? En Lavandería Mega Fresh. Gracias, ahora sí. Un abrazo para la gente. Para mis amigos de Lavandería Mega Fresh. Un abrazo y un saludo muy especial. Ya lo saben, lo mejor en el lavado y el lavado más efectivo en Lavanderías Mega Fresh. Gracias a Miguel Moreno, un crack. Pronto, pronto Miguel Moreno se suma a la gran familia de Apreción. Muy bien, ahora sí, Mauri, información, información de última hora. Sí, bueno, hemos conversado con gente también de Cienciano. No hemos podido ver el partido. Fue imposible ver el partido, realmente. No, 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 los goles sí están en las redes. Dos goles de Garcés, del ecuatoriano, que creo que se va a alcanzar esos goles en la altura. De media distancia, ve ángulo de tiro y patea. Dos goles de importante factura. Tremendo jale, ¿eh? Que lo ayuda a Cienciano a empezar ganando, ¿no? Tremendo jale de Carlitos Garcés, ¿eh? Tremendo jale de Cienciano, ¿eh? Sí, sí. Hablé hoy con... Hace un rato le pedí un audio para el programa a Ché del Tram, jugó titular, en la saga, y nos habló del partido. Dale, vamos. Así que, bueno, vamos con... Vamos a escuchar, entonces, a Carlos Beltrán, jugador de Cienciano del Cusco. Vamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, sí, la verdad que... Que fundamental era arrancar ganando. Contra un rival... Un rival intenso, un rival que... Que juega bien al fútbol. Siento que hoy fuimos eficaces. Hicimos un partido correcto. O sea, por momentos manejamos bien la pelota, jugamos al espacio. Fue un partido lindo. Y bueno, por suerte, se pudo sacar un resultado positivo. O sea, después de venir de varios amistosos que no... No podíamos ganar, pero... Pero creo que hoy hicimos el esfuerzo. Se hizo un... Un partido... Que era complicado, porque sabíamos que yo tenía muchos jugadores de experiencia. Jugadores que... Que habían marcado... Eh... Habían marcado en varios partidos. O sea, tenían jugadores rápidos, arriba. En el caso de la Yarsa. Así que... Así que, bueno. Fue un partido que... Que lo pudimos manejar. O sea, nos ayudó un poco la expulsión. Que fue en el primer tiempo. Y bueno, después pudimos manejar un poco con la pelota. Sinceramente, siento que... Que tengo muchas cosas que mejorar. Pero bueno, pero vamos por el camino correcto. Paso a paso y... Bueno, creo que son... Son... Este partido era de nueve puntos y... Bueno, por suerte se pudo ganar. Bueno, muy bien. Este... Estoy escuchando en vivo. Para chequear. Bueno, este... El Che Beltrán. Hablando del partido entre Cienciano del Cusco y... Bueno, y Cusco Fútbol Club. Lamentablemente, y hay que decirlo. Eh... Las circunstancias nos obligan a... A comentar sobre algo que no hemos visto. A comentar generalidades. Eh... No se pudo ver el partido entre Cienciano y Cusco Fútbol Club. No se le permitió el ingreso a las cámaras de 11-90. Que son los que, eh... Tenían que ir a hacer el... La transmisión. Porque, bueno, Cienciano se amparó en que tiene contrato con el consorcio. Y, bueno, no se le permitió el ingreso a las cámaras de 11-90. Tenemos información, además, de que, eh... De que no va a haber sanción para los clubes. No va a haber sanción para los clubes que no... Por lo menos esta semana. ¿No? Esta semana de tregua. Digamos, para aquellos que decían que... Que no había tregua y todo. Bueno, hay una tregua. Por lo menos en eso. No va a haber sanción para los clubes que no permitan el ingreso de las cámaras de la televisor. En este caso de 11-90. ¿No? Se va a conversar. Creo que tiene que solucionarse este tema en las próximas dos semanas. Que creo que es el plazo que se han dado ambas partes. Las próximas dos semanas van a ser claves para solucionar el tema. Y se pueda ver los partidos a través de las señales que se tengan que ver. O escuchar el partido a través de la radio, a través de las redes oficiales de los clubes. Por ejemplo, yo tengo información de que el clásico, que es la próxima semana, que está en poder del consorcio, parece ser que sería transmitido por las redes de universitario. Por las redes de universitario. Imagínense. Tal y conforme sucedió el partido entre universitario y Cantolau. Porque, bueno, hay un tema que tendrían que salir a explicarlo el consorcio y universitario de deportes. ¿Por qué no se transmitió, siendo que la Federación Peruana de Fútbol habilitó y permitía que el consorcio transmite el partido de universitario? Porque hay un contrato vigente. Hay un contrato vigente hasta el 2025. Pero, sin embargo, el consorcio optó no transmitir. Optó por no transmitir. Ahora, cuentan que los fiscales siguen en Medina. Bueno, ¿a qué hora llegaron los fiscales, Mauri? Me dijeron, bueno, lo que vi hace ya más de una hora. Ah, ¿hace cuánto llegaron los fiscales? O sea, la última que me dijeron, el último mensaje que me dijeron fue que hace una hora estaban ahí. Ah, ok. Pero no sé a qué hora se me dijeron. Ah, porque cuando nos mandaron la información en horario de programa, todavía no habían llegado. No, pero se han llegado. No, pero en la tarde, a las 3, 4 de la tarde que estuvimos en programa, no. No, pero ya se anunciaba, creo que estaba... Sí, claro, porque a nosotros nos llegó la información de que la fiscalía estaba en Medina. Ah, claro, de temprano. Pero cuando nosotros, porque han habido periodistas, han habido colegas, decían, no, no hay nada todavía. Pero Mauri dice que recién hace una hora. Bueno, Fernández Camaita trae otra versión. Repito, en vez de hablar de fútbol, estamos hablando de temas extrafutbolísticos. Por eso es que, por eso es que, claro, Fernández Camaita dice, Mr. P, renunció a Lozano. Está preguntando, ¿no? Sí, no lo sabemos, no tenemos una versión oficial. Por eso es que nosotros, en vista de que no hay fútbol, acordamos con Carlos Álvarez la presencia de Miguel Moreno para que nos salga un poco la noche, ¿no? Hoy viernes la gente quiere estar distendida. Y Miguel Moreno creo que nos salga un grado de la noche. Sí, después de tanta noticia mala de que tenemos que hablar de esto todos los programas, esperemos que ya se pongan de acuerdo una vez, ¿no? Esto es una vergüenza, muchachos. Realmente es... O sea, creo que no tiene explicación, ¿no? O sea, yo no me imagino otro lugar en el mundo donde pueda pasar algo así. O sea, donde pueda pasar algo así, solamente acá. El Cienciano hoy día perdió una taquilla importante, ¿no? Porque es como un clásico, ¿no? El clásico es como un garcilazo, creo, ¿no, Peter? Sí. Pero bueno, pero igual me parece una taquilla importante para la gente de Cusco y... Bueno, ahora estaba viendo un poco el equipo titular de Cienciano y prácticamente nuevo, ¿ah? Oiga, fue con Vargas al arco, fue con Vargas el chileno, que bueno, le tapó antes en el Fondo Nacional. Garro. Nuevo, nuevo. El Che Beltrán. Bueno, el Che. El de Isamón, que es nuevo. Nuevo. Quintana por la izquierda. Que quedó, ¿no? Dos por delante, que fueron Claudio Torrejón, que llega del Bois, junto a Ángel Ojea. De ahí. Por un lado Romagnoli, por un lado Chiquitín. Nuevo. Por el centro me dicen que estuvo Kevin Sandoval y en punta el goleador del día, de la noche. Cuatro, cuatro, dos, tres, uno. Carlos Garcés. Buen equipo, buen equipo, Armón, Cienciano. Sí. Si se cohesiona bien y se hace fuerte ahí arriba... No, Cienciano, muy buen equipo. Muy buen equipo. Y Cusco salió con... Cusco salió con Ferreira al arco. No lo van a atacar mucho. José Estrada, Federico Alonso y Neliño Quina, la defensa que tuvo la bola el año pasado. Anthony Gordillo. Estuvo por un costado Ferucho Rodríguez. Yerson Barreto. Abdiel Ayarsa. Miguel Auca, el peruano. Johnny Vidales y en punta José Fajardo. Ese fue el once de Cusco. Y lamentablemente no podemos decir qué pasó. O sea, hablar del partido sería mentirle a la gente, ¿no? Hay que ser sinceros. Sería mentirle a la gente. No, no hemos visto ni los goles. Solamente hemos visto los goles que están en redes, que son disparos de media distancia de Garcés. No se puede hacer un análisis, no se puede hacer nada. Dos disparos de media distancia de Garcés. Como te digo, el tipo conoce muy bien lo que juega en altura, sabe que la pelota viaja diferente. Y aprovechando eso, yo creo que en Cusco se va a cansar de hacer goles. Se va a cansar de hacer goles. Como los hizo en Ecuador. Sí. No, Carlitos Garcés me parece un jalezazo de Cienciano. Y en la altura, como dice Carlos, seguramente Cienciano va a ser un equipo de temer. No podría decir cómo ha jugado hoy Chiquitín Quintero, pero creo que a Cienciano le va a servir. A Cienciano le va a ser de mucha utilidad. En la altura, la velocidad, un tipo que ya está acostumbrado acá al fútbol peruano, creo que le va a servir mucho. Buena cancha. Si ganas todo allá, Cienciano se ganas todo allá y de repente roba puntos en algunas ciudades donde debería... A los más chicos. Está para pelear el campeonato, ¿ah? Puede estar, claro. Con que robes a tres o cinco equipos ya estás adentro. Ah. Sí. Ya estás adentro. Sí, sí. Mirá, yo llegué acá en el 2007, ¿no? En el 2007 yo veía que el fútbol fue cambiando, los clubes chicos ya hacían una pretemporada más seria. Yo pienso que en esos años todavía no hacían los clubes chicos una pretemporada bien seria. Y ya empecé a ver equipos que competían más. Por ejemplo, empezó a competir Melgar. ¿No? Fuera que Melgar anteriormente también tenía equipazos, ¿no? Sí, siempre fue Melgar del cupo. Pero tuvo un bajón. Sí. Después hubo equipos también que, por ejemplo, que cambiaron, que no está más, este Atlético Minero que era jugar en la altura, era jodidísimo en Matucanos. Y eso que no había mucha altura, sino que el clima era medio seco, jodido, ¿no? Pero yo vi que hubo una evolución en los clubes más chicos en las pretemporadas. Ya se equiparaba un poco más en el físico. Es por Huancayo también se... Huancayo. Huancayo es tu equipo calladito, pero tiene ya años haciendo buen trabajo. Con Mosquera levantó mucho. Huancayo con Mosquera tenía un equipazo. Bueno. Sí, claro. Con Mosquera, me acuerdo. No, los últimos años de Huancayo siempre ha peleado. Antes había equipos que no hacían pretemporada. Solo llegaba, entrenaba, faltaba entrenamiento. Había equipos que no hacían pretemporada. Yo vi que evolucionaron bastante los equipos a comparación de antes. Ahora todos hacen. Todos, todo el mundo trabaja y muchísimo. Muchísimo. Hasta acorde al equipo que vos armes, te pones la idea táctica, ¿no? Porque el entrenador te puede decir, te puede llegar a llenar de ideas técnicamente, tácticamente, pero si no tienes los muñecos para esa idea, es imposible aplicarla. Yo cuando digo que no hacían pretemporada es porque los jugadores entrenaban. Hacían la pretemporada, entrenando, regresaba a tu casa. Ahí uno hacía lo que quería y después volvía a entrenar a la doctora Inés. Y es fundamental, no es la exigencia que significa una pretemporada. Todo el segmento. Claro, la alimentación. Que están concentrados 20 días en el mismo lugar, todos los jugadores juntos. Antes no era eso en los equipos chicos. Muy bien, con Te Apuesto juega, gana y cobra al toque. Ingresa a nuestra web y encuentra todas las ligas y deportes con más de 100 mercados distintos. Recuerda además que puedes jugar y cobrar al toque en lo más de 6.000 puntos de venta a nivel nacional de Te Apuesto. Ingresa a www.teapuesto.pe. Ahora sí, ahora y vive tu pasión al máximo. Gracias, Te Apuesto. Muy bien. Ahora sí, vamos a escuchar lo que dijo André Carrillo en la previa a la final del Campeonato Mundial de Clubes. Hoy estuvo André Carrillo con nosotros en Estudio Fútbol. Ahora sí, cuando ustedes me digan producción, para escuchar lo que dijo André Carrillo. Vamos. André, Mauricio te saluda, ¿cómo te va? Bueno, te felicito por llegar a esa final. Te quería consultar justamente algo referido a lo que te preguntó Peter también. ¿Cuánto cambiaste tu juego o cuánto tienes que cambiar tu juego para dejar, digamos, la banda a una zona más adelantada? Y retragarte un poco, retroceder unos metros y jugar, en este caso al lado de Cuellar, tu compañero del equipo. ¿Cuánto sientes que tuviste que cambiar tu juego para poder trascender ahí? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo vas? No sé si he cambiado mucho mi juego, pero sí soy un jugador que le gusta tener la pelota. Así que en el mío campo tú tienes mucho más contacto con el balón que por la banda. Y nada, yo creo que es la madurez de un jugador. Por suerte, desde que llegó Ramón Macola con esa posición y he rendido bastante bien. Yo mismo me he sorprendido. Y nada, contento, ahora disfrutando de estos momentos, como te digo, ¿no? Aprovechar que todo jugador quiere jugar. Me tengo que acomodar en la posición que sea para jugar, así sea defensivamente o ofensivamente. Estoy siempre dispuesto, así que nada, muy contento con este momento, ¿sabes? Hola, André, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Miguel Rebocio. Conejo, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien, bien, acá. La verdad que es un orgullo para nosotros, obviamente, saber que va a ser el cuarto peruano en defender el título, ¿no? Bueno, muy aparte de eso, yo quería decirte, ¿tú crees que ahora en la actualidad el fútbol árabe está pasando por un gran momento, como creo que también te lo dijo Peter? Yo creo que el fútbol árabe ya está pasando hace mucho por un buen momento. Tiene mucho nivel, pero lo que no tenía era la visibilidad que pueden tener a lo mejor otras ligas. Ahora yo creo que se está haciendo mucho más conocida porque están contratando gente, están contratando jugadores, están transmitiendo la liga en diferentes países, así que eso le va a dar visibilidad y le va a dar cosas distintas, ¿sabes? Así que yo siento que desde que he llegado a esta liga mi nivel competitivo sigue siendo el mismo, es más, podría decir que se ha elevado y he mejorado muchísimo, así que no tengo mucho que decir con respecto a ello. Una cortita, ¿tienes contrato vigente con tu equipo? Sí, sí, me queda esta temporada que quedaron seis meses aproximadamente y renové hace poco, no tengo esta temporada que queda, más una temporada, o sea, un año y medio más tengo el contrato. Ahí te lo paso con tu tío Jaios. Perfecto. Hola, hola André. Bueno, la verdad me siento muy feliz por todo lo que vienes logrando, muy orgulloso de tu carrera, de cómo has madurado en todo tipo de aspectos. Y la verdad nos llena de orgullo, de felicidad, todos los que te conocemos y creo que en estos momentos representas muy bien lo que significa el fútbol peruano, ¿no? Y otra de las cosas, creo que no has terminado de aprender un poco de lo que te enseñé ahí en medio de la... Muchas gracias mi tío Jaios, sí, yo creo que he venido... Yo soy mucho de fútbol, soy futbolista, quiero mejorar, yo como futbolista peruano me siento contento también por lo que estoy logrando, ya que hoy en día como todo el mundo lo sabe, salir al extranjero, mantenerse en el exterior es complicado, ya que hay muchos ejemplos de jugadores que no aguantan o no rinden y tal. Y yo me siento contento por lo que estoy realizando, es más, mi idea siempre ha sido abrir las cuartas por los países que he pasado. Y nada, estoy trabajando para... ya tengo una cierta edad que me da... que me siento más maduro, me siento más... más responsable cuando... en todo aspecto, en el campo, en la selección, en los vestuarios, así que nada, esto se va aprendiendo, esto ha sido un gran... Bueno, muy bien, las declaraciones de André Carrillo, hablando y explicando la posición que le ha encontrado Ramón Díaz, jugando al costado de Cuellar, ¿no? El jugador colombiano. Bueno, digamos que a mí me sorprendió la posición de André Carrillo, estuvimos viendo el partido contra Flamengo, arrancando de atrás muestra esa potencia, esa velocidad, cuando tuvo que tirarse al piso se tiró, cuando tuvo que reventar la reventó, bueno, ciertamente hay un gran mérito de André, pero yo creo que tiene que ver también un poco la decisión y la visión que puede haber tenido Ramón Díaz para ubicarlo en esa posición, ¿no? Sí, pero si un jugador está, o sea, bien físicamente y tiene la predisposición para hacer una labor que te la encomienda el técnico, ¿no? Y las condiciones, la parte física, técnica, las tiene André, ¿no? De repente no lo vamos a ver en la faceta que uno está acostumbrado a encarar, ir por fuera, pero por dentro también a veces acá en la selección han habido partidos que se han metido por dentro y te genera también, ¿no? O sea, tiene claridad en el pase y bueno, yo no sé si para este partido lo vuelvo a utilizar ahí, o sea, creería que tendría que poblar más el medio campo, ¿no? Y enfrentar a Armaditas hablando de los mejores jugadores del mundo. Ahora, ¿sabe por qué la sorpresa, Pita? El fútbol moderno se volvió muy sectorial. Cada jugador de posición, especialista en la posición. Si regresamos de tiempo, 15 años atrás, 20 años atrás, era normal, muchos jugadores están cambiando de posición, era normal. En algún momento cambió todo eso y ahora hay esa sorpresa cuando mueve un jugador de posición que la gente dice, no, ese jugador no puede jugar en esa posición. Normalmente los jugadores tienen un perfil para determinada posición, pero hay jugadores que tienen la capacidad de jugar en otras posiciones y Carrillo lo demostró ahora. No hizo un gran partido, hizo lo básico, lo práctico, pero por lo menos cumplió, ¿no? Me parece que, bueno, es lo que explicaba hoy también, era de que antes estaba jugando, digamos, eran tres al medio. Cuando son tres al medio, ese interior no tiene tanta responsabilidad de sacar la pelota, sino que es compartida porque tienes al otro interior por el otro lado que también te puede ayudar en ese aspecto. Y el mismo cuello, ¿no? Claro. Yo creo que hoy para que un jugador, digamos, de banda pase a jugar en ese lugar, se da porque el jugador es inteligente, porque con la madurez que explica creo que entiende de otra manera en el juego. Y esas actitudes las ha podido, digamos, revelar en otra zona del campo, más centralizada, como está explicando él. Yo pienso que, por ejemplo, en el... ¡Te apuesto! ¡Tiene sus cracks! Él es el debutante. Hay que darle toda la... ...4-3-3. Puede utilizar a otro por banda derecha, ¿no? Y ahí supuestamente interno es Aquino el que jugaría, ¿no? Sí, sería el titular, porque Tapia sería por un lado y por izquierda sería, qué sé yo, Canchita, vamos a poner, o Oreja, Flores, quien sea, ¿no? Quien esté de turno en ese sector izquierdo. ¿Ocuparía ese lugar Carrío? ¿Lo ves a Reynoso, tú que lo conoces más que nosotros, poniéndolo a Carrío de interior? Bueno, Santa María era extremo por izquierda. Cuando yo lo vi en Huancayo por primera vez. En Huancayo por primera vez. Yo lo marqué. Yo lo marqué. ¿Quién, quién, quién? A Santa María. Pero Santa María... O sea, yo sé que jugaba de volante interior. Volante interior, por extrema, era como lo que estábamos poniendo a Carrío, pero del otro lado. Santa María hizo en Intigaz, 2010 conmigo, llegó él, ya chico todavía, llegó como un 10 y de ahí pasó a ser 6. Exacto. Claro, por eso. Pero en el medio, pero en el extremo, yo no estaba... Bueno, había momentos que se tiraba por afuera y te encaraba como loco, pero también jugó de 10. Después, Juan lo tiró de 5 y después lo volcó de central. Por eso es normal que vayan cambiando posición, como está diciendo Chulinho. Pero lo verían hoy en selección en ese sector. Yo creo que perderíamos un jugador muy importante en los últimos metros, ¿no? O sea, como para retrocederlo tanto a Andrés y a Andrés. Y no tenemos otro igual. Exacto. No tenemos otro igual. No tenemos un jugador que desequilibre... Pero por afuera, que desequilibre por afuera. Claro. Por afuera. Hoy no lo tenés, pero por ejemplo, estamos pensando, ¿no? Yo sabiendo que ustedes acá lo ven de otra manera, capaz que... Ponele que le den la oportunidad a Costa por extremo por fuera, sabiendo que ahora se va a ver más el fútbol de Costa, ¿no? Pero ni lo ha llamado el momento anterior. Estamos suponiendo, Magdalena, estamos suponiendo, a Costa, ¿no? Por fuera, tenés del otro sector, ponle, tenés a la oreja, vamos a ponerle. O a López, ponle. A Reina. A Reina, quien quieras. A lo que voy. Si vos tenés dos jugadores internos, sabiendo que Tapia es un perro de presa, interno, veloces, que puedan acompañar a la paula adelante, vas a atacar tanto por fuera como por dentro. Y vas a llegar con cinco al frente. ¿Me entendés? No es mala la idea. Estoy... Sí, claro, claro. Pero ahí está. Y Ramon Díaz, negro. Capaz que no pasa nunca, ¿no? Ramon Díaz es un entrenador con una visión extraordinaria. Es un tipo con mucha experiencia. Si lo puso ahí, yo creo que es un poco lo que tú estás diciendo. Le veo una posibilidad de un jugador que arranque por el medio, que tenga exclusión y se asuste con la paula. ¿Entendés? Me parece, por lo menos en este partido que hemos visto, que por momentos no entendía cuándo tenía que pasar y cuándo no. Pero eso de ahí es tiempo. Eso es claro. El propio tiempo se preocupa. No se da la posición. Exacto. Totalmente de acuerdo con Cholini. Tiene que ir conociendo cómo moverse. Exacto. Lo puso en un partido recontra complicado. Andá, ¿sabés? Capaz que lo pudo haber entrenado una semana. Le vamos a poner una semana, quince días. Contra el Flamengo. Por ahí que lo pongan con los equipos locales. Que lo puso en unos partidos ahí. Y ojo, que lo que ha dicho el negro. Pero cuando con tres, no con dos. Lo que comentó el negro en un momento, creo que Peter comentó acá, que hay una jugada que Carrillo agarra antes de la media cancha y parecía que no quería nada y arrancó. Y se llevó dos, tres jugadores del Flamengo y lo pararon con una patada. O sea, por ahí es la visión que tiene Ramón Díaz. No, y un equipo muy ofensivo puso contra el Flamengo. O sea, cero respeto. Porque ponerlo a... Y llegaron por todo lado. Y empezó a tocar. Por eso, ponerlo a Carrillo. Cuellar también es un jugador que sabe mucho con la pelota. ¿Y el otro interior quién es, Mauri? ¿De cuál? Del equipo de... Es que jugaron Cuellar. Juega Cuellar. Carrillo. Maregá. Jugó Luciano Vieto. Vieto y... Aldausabri. Y en punta estuvo Hígalo, que es el nigeriano. Y es bastante ofensivo el equipo, ¿no? Pero por eso te digo, yo no sé si contra el Real Madrid opté por esa misma alineación. Aunque, en verdad, o sea, mira, ya llegaron hasta donde llegaron y... ¿Por qué cambiar la idea? Claro. Y Ramón no dejó más. Tengo más, ¿no? Tengo... No tengo nadie a la derecha. Era una especie de 4-4-2 en defensa, ¿no? Claro. Porque Aldausabri era una especie de volante por izquierda, Maregá por derecha, jugaba Vieto y Hígalo. Y por detrás, delante de la defensa, Carrillo y Cuellar. A ver, dos noticias, porque la gente está comentando mucho y está preguntando acerca de la situación de Lozano. Primero, hay un comunicado del Club Deportivo Binacional, informa a los medios de comunicación y público en general lo siguiente. Nuestro plantel profesional disputará su compromiso por la fecha 4 ante Atlético de Ode Piura, este sábado desde las 3 de la tarde en el Estadio de La Unza. Dicho encuentro deportivo no será transmitido por ninguna señal, por ninguna señal televisiva, radial o virtual, incluyendo nuestras redes sociales. Todo esto debido a la medida cautelar interpuesta por la Federación Peruana de Fútbol. El compromiso se disputará a puerta cerrada. Este es un comunicado de Binacional, de Deportivo Binacional. Esperemos reencontrarnos pronto en nuestra casa, el Estadio Guillermo Briseño Rosa Medina. Firma la directiva. Bueno, otro partido que no se va a ver. ¿Pero y con público tampoco? ¿No hay garantías para la gente? No, no. Sin público. Sin público. Porque es el sur, me entiendo. Supongo, sí. Qué locura. Porque alianza mejor con público, ¿no? Qué locura. Lima. Uno con público, todo sin público. Uno transmite todo. A veces el comunicado de Binacional. Comunicado de Binacional. Y bueno, la gente me está preguntando. A ver. Marco Tomás 71 dice, La Fiscalía está en la Viena preguntando por Lozano y un tal Peter Areola. Bueno, acá estoy. Ahí lo que hacen en la Viena preguntando por mí. Acá estoy yo. A toda la gente que me busque o que pregunte por mí, para cualquier situación. Yo estoy acá. Me ven todos los días. ¿Saben dónde estoy? ¿Saben dónde estoy? En todo caso, también el partido de repente con Melgar Muni. Sin gente tampoco porque Arequipa también está un poco jodido. Y a ver, las versiones que me dicen sobre la renuncia, sobre la renuncia de Agustín Lozano, porque está circulando fuerte el rumor. Y me lo dicen del bando opuesto, del bando opuesto a la federación. Me dice que no, no es verdad. No es verdad. No es verdad. Por ahora, no es verdad. No es verdad. Cero, me dicen. Cero. No, no es verdad. Así que bueno, estaremos confirmando los rumores y las versiones que salen en los últimos minutos. Quiero contarles que en el Centro Capilar Pro Cabel son pioneros en trasplante capilar y tratamientos para recuperar tu cabello con más de 7 años de experiencia. Cuenta con los mejores especialistas dándonos la confianza para que tomes esa decisión tan importante para tu imagen personal con el método Pro Cabel. Acércate a cualquiera de sus sedes en Jesús María, Surco y Trujillo y descubre el método Pro Cabel. Recupera tu confianza y tu cabello, así como Yuliño. Ya está. Muy bien, Yuliño. Camorri, pelucón, da una mirada, Amorri. Ajá. Y tú, ¿lo sigues pensando? Gracias Pro Cabel. Con te apuesto. Bueno, no sé para qué, muchachos. Hay que, bueno. Gracias Pro Cabel. Muy bien. Esta es la nueva imagen de Yuliño. Estas son las imágenes de su operación. Yuliño ha recuperado bastante, bastante cabello. Gracias, gracias a Pro Cabel. Bueno, nos siguen. En la medida que nos puedan seguir informando, muchachos, nosotros vamos a informar. Gracias a todos, a todos, a todos los colegas que me mandan información. Muchísimas gracias. Agustín Lozano Oficial, nadie me va a mover. Ni un tal Pedro Areva, lo dice. Mauri, ¿qué información tenemos al respecto? Porque yo tengo fuente y tú también tienes otra fuente. Básicamente eso, me imagino que mañana vamos a tener más claridad. Aún no me dan mayor información sobre eso, ¿no? Porque yo estoy buscando información acerca, y bueno, y estoy preguntando también a algunos colegas. Y me dicen que no, que no, no. Lo de la renuncia, no. Lo de la renuncia es cero. Binacional acaba de anunciar también, me ponen en el comunicado de Binacional, que acaba de anunciar que juega sin transmisión. Igual va a suceder en Alianza, para el partido entre Alianza y Sport Boys del Callao, sin transmisión, ni siquiera por las redes oficiales del club Alianza. Pero entiendo que algunos partidos sí van a pasar. Ah, bueno, el consorcio va a pasar el partido entre Manucci y Sporting Cristal. Ah, sí. Claro. El consorcio va a pasar el partido entre Manucci y Sporting Cristal. ¿La U? Comercio Universitario. Debería. Debería pasarlo. Ese va por Liga 1 Max. Claro. O sea, ese partido sí se va a ver. Por el canal de la Liga 1 Max. Qué loco, ¿no? Porque Unión Comercio, sí, entra en la parrilla de 11 y 90. De 11 y 90, claro. Qué loco. Sí. Qué locura, qué locura, la verdad. Todo esto, no sé cómo va a votar unir nada. A ver, dí de a 1997. Buan oíste para toda mesa. Sos diga al señor Yulino que gracias a su fracaso fue feliz todo cruceiro, dice. Mister, ¿qué hice? No es un huevón. No es un huevón. A mañana. Por regalar el de Tobía Carrillo. ¿Ah? La Tobía Carrillo. Ah, que mañana le voy a dar el Tobía Carrillo. No sea pendejo, Dios. Vida, vida del 97. Ese portugués se lo enseñó Yulino. Sí, Yulino lo enseñó. No, pero no está mal. Gracias a su fracaso también. Fue todo cruceiro feliz, está bien. Ah, que el vio dentro todo bastante bien. Ahí entró un huevón. Entró un huevón. Entró un huevón. Dentro de portugués, mete un huevón. Y huevón en portugués se llama otario. Otario. Por la próxima escriba. Por la próxima. Sí o no, no. Otario, otario. No es huevón. A ver. Carla. Vos son otario. Otario. Carla Antón Mendoza. Saludos a Marco. Siempre sabía que era aliancista. Sábado ganamos. Arriba alianza toda la vida. Renuncia. Hashtag renuncia a Lozano. Hashtag fuera a Lozano. Saludos Carlita Antón Mendoza. Carlita Antón. Escupió todo el castor, ¿no? Con cariño lo ha dicho. Es castor. Faltaba mi paraguaya. La lluvia. Tenemos que jugar para la próxima. A ver. Gilmer Galvez Uska. Informen que la igualdad de condiciones en el pago de 11.90 es de 5 millones para Cristal y un millón y medio para el resto, dice Gilbert Galvez Uska. ¿Pero es verdad que le dieron 500.000 a cada equipo? Eso es lo que dice, ¿no? Lander dijo. Ah, Lander lo dijo. Claro, Lander en un momento dijo que había... De adelanto. De adelanto. Para cada equipo. De ahí mano soltó un sol más. Bueno, es que es una... A ver. Yo no me pongo ni de lado de 11.90 ni en cosas así. Está bien. Pero alguno de los dos va a abandonar la batalla, ¿no? ¿Un documento? No. No. Eso es lo que solicita Fiscalía, ¿no? Exacto. Eso es lo que solicita Fiscalía. ¿Dónde hay un documento donde figura eso? Algo transparente. Claro. Correcto. Claro. Ahora, alguno de los dos... O sea, en esta batalla, en esta guerra, va a haber un ganador y un perdedor. Eso está claro, ¿no? De todas maneras. Va a haber un ganador y un perdedor. Es una guerra. De todas maneras. ¿No? Ahora, la pregunta es quién... Porque, a ver, yo no creo que... ¿A cuánto va a durar esta guerra? Es la pregunta. Yo no creo que para 11.90... Oye, vamos a ponernos en los dos casos. 11.90 viene a un fútbol como el peruano. No sé cuánto sea la inversión. En realidad, no sé. No lo tengo. ¿No? Invierte en un fútbol, en un torneo, en el que, de nueve fechas, o perdón, de nueve partidos, hay seis walkover. Seis walkover. ¿No? Ahora, por ejemplo, se reanuda el campeonato, se van a jugar los nueve partidos, pero no puede transmitir. El consorcio ha pagado por exclusividad. Entonces, las dos empresas en este momento, están cero. Perdiendo dinero. Perdiendo dinero. Está todo el mundo perdiendo dinero. Los clubes, los consorcios, todo el mundo perdiendo. La gente que vive alrededor del fútbol. ¿Cómo va a pagar las taquillas? A ver, los sueldos. A ver, ¿tienes algún comentario de esos, este... ¿Tienes algún comentario de esos, este, Carlos? El tema es que, Juli, las taquillas no van a cubrir los sueldos. No, claro. Eso, las taquillas que la gente piensa que porque se llenan no cubre nada. No cubre nada. Lo que cubre son los sponsors. Claro. Y los sponsors que no saben que van, se van a un lado, van para el otro, ahí está el problema. Y aparte los sponsors no van a soltar el billete. Porque no van a soltar el billete. Exactamente. Yo compro la parte esta de la camiseta para que lo transmitan y vean mi marca. Y si no me transmiten, ¿para qué voy a pagar? La publicidad estática también. La estática, todo eso. La publicidad que está en la tribuna de Oriente, que es la que más se ve, porque todas las cámaras son de Occidente. Exacto, o atrás del arco. No, y está espantando todo esto a la empresa privada. O sea, yo me acuerdo cuando hubo la huelga de que no cubre el campeonato, los sueldos para los futbolistas se vinieron, ¿te acuerdas Aldo? Pero Marco, sin ir muy lejos ahora, no hay fútbol. Nosotros nos reunimos y no hay fútbol. Claro. Acá, a presión. Increíble. No hay fútbol. Claro. Entonces, y las marcas, sin ir muy lejos. Y las marcas, así, mano, ¿qué vamos a apostar? ¿De qué va a saldar? Claro. ¿Cómo vendo mi producto haciendo el fútbol? Y está jodido, en serio. Y lo digo con todo respeto y sin el ánimo de victimizarme. A todos los que están afectando, ¿no? Si nosotros, y acá hay gente, y lo voy a decir también, acá hay gente que entendió la situación y hoy está el 50% de lo que era el año pasado. Y yo de verdad que agradezco mucho. En serio, se los digo. Pero si nosotros, que el año pasado terminamos bien y hoy de verdad que quisiéramos que esto se normalice, yo me imagino, y de verdad lo digo con todo respeto y de verdad lamento, que los canales más, no sé si llamar canales, chicos, pero a los canales que menos inversión hacen o que no tienen, digamos, esos contenidos o no tienen ese horario de contenido, esas horas de contenido, muchachos, la deben estar pasando mal también. Porque no es fácil hoy en día encontrar clientes. No es fácil. El fútbol y el país está parado. Está parado, muchachos. Entonces, nosotros estamos viviendo el ejemplo acá. Y por eso digo, alguna de las dos empresas decían, ¿sabes qué, muchachos? Vayan a hablar. ¿Sabes qué? Ese es el tema. Chao, viejo, yo no invierto más plata acá. O sea, una de las dos va a tirar la toalla. Va a tirar el tablero. O será 11.90 o será el consorcio, no lo sé. Pero bajo estas condiciones no hay forma que puedan soportar. No hay forma. ¿Hasta cuándo puedan soportar? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? O sea, y vamos a volver. A mí ya me dijeron, de uno de los equipos, Peter, el próximo año quien quiera quedarse se queda, pero el próximo año el presupuesto es totalmente distinto. Totalmente distinto. El que quiere se queda, el que no se va. ¿Listos? Sí. Sí, claro. Ya me lo dijeron. Pero va a ser algo más real entonces. Sí, sí, seguro. Va a ser algo más real. En el mercado, dices tú. En el mercado. Sí. Va a ser algo más real porque me parece que está, a mi punto de vista, bastante inflado. Me parece que está bastante inflado. Así que bueno, nosotros lo estamos viendo acá. Nosotros lo sentimos en cambio propia. Lo sentimos. No es broma cuando yo digo, cuando pongo ahí un beso de moza, un casino de menta, jugando a la Coca-Cola con orejas, a ver si entran. Porque hay cosas que cumplir y bueno, por ahora estamos tranquilos porque afortunadamente Carlos y yo tenemos otros trabajos. Y esto no va a parar, esto va a seguir. Nosotros queremos crecer y crecer y crecer. Está dura la cosa. Pero este es un ejemplo de lo que va a suceder en el fútbol. Si no hay fútbol, las empresas no van a aportar. Si no exponen su marca, las empresas van a agradecer que, hermano, X, por no mencionar, porque hay mucha susceptibilidad acá, ¿no? Pero X. O el Chese Fútbol Club, o hermanito, yo te pagué un palo por ese mano para que mi publicidad se vea y no se está viendo. ¿Sabes qué? No quiero saber nada, viejo, porque están incumpliendo el contrato. Ok. Yureño Fútbol Club. Oye, Yureño Fútbol Club, hermano. Total, mi marca no se ve en el pecho, no se ve. Te estoy pagando tres palos y no se ve. Claro. ¿Sabes qué? Devuelve mi billete. O te voy a dejar de pagar las letras. Claro, o no te voy a pagar lo que corresponde. Claro. O a Mauricio Loret de Mola, Fútbol Club. O hermanito, ¿qué pasó, viejo? Te di tanto por exclusividad y no transmito, no puedo transmitir. Chao, papá. Eso es lo que va a suceder. Exacto. Eso es lo que va a suceder. Y los dirigentes de Agustín Lozano, ¿no encuentran la fórmula? O sea, ¿dónde está el entrampamiento? Y la plata. Yo pregunto, ¿dónde está el entrampamiento para que esto no se solucione? En la placa. Está bien, en la placa, pero algunos dicen, no, ¿quién paga la penalidad? Bueno, ok. Viejo, si te interesa quedarte con el torneo, asume los activos y pasivos. Dale solución al tema. Claro. ¿Me entiendes? Dale solución al tema. Hay que darle solución al tema. Porque desde el marco legal están amparados. Porque es la primera vez que se hace uso de la cláusula de preferencia. Es la primera vez que hay competencia. Nunca se hizo. Y desde el marco legal, la ley ampara a ser efectivo la cláusula de preferencia. Porque es la primera vez que hay competencia. Nunca antes se utilizó, nunca antes se utilizó la cláusula de preferencia. Nunca antes. Porque no hubo competencia. No hubo otro canal que venga a competir. Y se está haciendo uso por primera vez, cosa que es legal, de la cláusula de preferencia. Porque es la primera vez que hay competencia. Entonces, para que haya competencia. Ok, yo estoy ganando acá tanto. Bueno, ¿tú quieres ganar? Bueno, tanto. Es un negocio. Claro. Es un negocio. Entonces, pero yo no entiendo dónde. Y lo digo desde el punto más neutral posible. Más allá de que la gente me dice que yo tengo la camiseta puesta, viejo. Tengo una pregunta. Dime. Y si el fútbol siempre es privado en cualquier país, ¿no? Y me viene a la cabeza. Y cómo, no recuerdo por qué motivo fue. O más o menos capaz que lo sabe mejor que yo. En Argentina dictaminó la presidenta el fútbol para todos. Claro. ¿No puede decir eso, por ejemplo, hoy el presidente eso? ¿La presidenta eso? ¿Cómo la presidenta decretó sabiendo que es una entidad privada? Fue Kirchner, ¿no? Fue Kirchner, ¿no? Cuando pasaban los partidos en la elección pública, ¿no? Sí, claro, claro. En cualquier lado de la elección pública, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Por qué no se puede hacer eso? ¿O qué habrá hecho la presidenta para...? ¿Qué negociación habrá hecho? Claro. ¿Me explico? Para que todo el mundo tenga fútbol sin que sea pago, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que tiene que haber habido una negociación. Por eso mismo. Y no una... Sí, 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 sí. Pero es una idea... En la AFA, tú que lo debes saber, Negro, bueno, no sé. Entonces, ¿en la AFA se vendía por medio de la AFA o cada equipo vendía? No, creo que cada equipo. Creo que cada equipo, sí. Porque AFA era con torneos y competencias, ¿no? Sí, pero ya no es más, creo, de torneos y competencias. ¿Torneos y competencias? Ahora no es más. Ahora hay otras empresas también, que son mucho más fuertes. Si hoy todos los derechos... Pero, ¿quién tenía los derechos del torneo? ¿Torneos y competencias? Sí, torneos y competencias. Era torneo de los y competencias. De Ávila, creo que era de Ávila. De Ávila. Pero fue cambiando. TNT creo que también entró... Sí. Sí. De ahí no sé qué más, pero sí. Oye, acordate que TNT también tramite los partidos de Argentina en Premio. Sí, sí, sí. No sé quién es TNT, porque hoy... Sí, pero bueno, cuando ya entra el gobierno, el gobierno... Starplas pasa a los partidos más importantes. Entonces, son diferentes... Ahí está. TNT, Starplas, ¿no creo que sean las mismas empresas? No. ¿Y por qué pasan diferentes canales de fútbol argentino? ¿Y por qué acá no lo pueden hacer? Bueno, yo te cuento que Starplas, por ejemplo, hasta el año pasado... No, no, hasta el año pasado acá estuvo transmitiendo los partidos de fútbol peruano para el extranjero. Pero ya en vista, en medio del problema, ha decidido... ¿Están pasando ya, chau? No, claro. Chau. Empantó. Yo estuve transmitiendo hasta el año pasado para Starplas, a nivel internacional, el fútbol peruano. Pero ya está, no... De verdad, ya no... Pero eso es lo que me llama la atención. ¿Vos ves, no sé cómo será en Argentina? No, no, pero es bueno el punto, porque claro, si el gobierno interviene y dice... A ver, compadre, a ver. A ver, venga para acá. Vengan los dos. Vengan los dos. Ya. ¿Cuánto es la penalidad? ¿Cuánto es esto? Se acabó, muchachos. El fútbol... Dale para adelante. Listo. No sé. Claro. Claro. Obviamente que hay una negociación... Sí, habrá gente que estará diciendo... Ahorita tenemos tantos problemas que creen que el gobierno va a destinar tantos millones para... No, no. Están en su razón. Están en su razón, muchachos. Simplemente estamos comentando una situación que se dio en la Argentina. No estamos diciendo que el gobierno interviene acá. Sabemos que hoy la prioridad es otra cosa, solucionar otro tema. Eso estamos clarísimos, muchachos. Clarísimos estamos. Pero bueno, hay que buscar una solución. ¿De dónde, de qué lado puede venir la solución? Si no es del lado de los clubes que están revelados ante la federación. Si no es del lado de la federación que quiere imponer otro operador. O sea, ¿dónde está entrampada la negociación? Qué locura. Ya van días a días, ¿no? Bueno, con Te Apuesto juega, gana y cobra al toque. Ingresa a nuestra web y encuentra todas las ligas y deportes con más de 100 mercados distintos. Recuerda además que puedes jugar y cobrar al toque en los más de 6.000 puntos de venta a nivel nacional de Te Apuesto. Ingresa a www.teapuesto.pe ahora y vive tu pasión al máximo con Te Apuesto. Gracias. Te Apuesto. El domingo estamos con la primera edición de A Presión Dominical. A Presión Dominical, el domingo, con toda la fecha, lo que ha dejado la fecha. Yo voy a estar en el Estado de Alianza. Se va a ver el partido de Cristal, se va a ver el partido de Universitario. Bueno, la final del Mundial de Clubes. Tenemos material, muchachos, tenemos material para analizar. Tenemos temas para tocar, para tocar, para analizar, para polemizar. Este domingo los esperamos a las 10 minutos después de las 10 de la noche aquí en A Presión. Gracias Jarrito Galván, gracias Aldo, gracias Julio, gracias Mauricio, gracias Marquito, gracias a Miguel Moreno. Un crack, un crack Miguel Moreno. Un abrazo para Gonzalo Núñez, mi hermano. Y que es todo. Estoy contigo en las buenas y en las malas. Un abrazo para todos. Chau, chau.